¡La mujer del futuro! ¡Qué alegría! Mujeres, día número 35 del reto de 45 días con la mujer del futuro. ¡Mujer del futuro! Sabías que ya existes en el futuro. Hay otro yo tuyo en el futuro que existe y espera por ti. Y que con el poder que tienes, porque tú tienes un poder, mujer, mujer, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te explico? Para que tú sepas que tienes un poder, un poder para dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema que tengas que tratar para resolverlo. Mira, hoy vamos a ver la clave número uno para ser una mujer productiva. Ayer habíamos hablado, tenemos tres claves. La clave número uno, que es un enfoque cuántico. La clave número tres, vamos a ver cuál es. Vamos a leerla. Ayer vimos las tres claves que son. Clave número uno, tener un enfoque cuántico para ser una mujer productiva. Clave número dos, no tienes premios por el trabajo duro. No, señora, no crea que trabajando duro usted va a lograr las cosas. Los tienes por tu pasión, como te lo explico. Y clave número tres, tener un sistema. Pues sufres porque no tienes procesos. Tenemos que crear procesos. Tenemos que crear procesos. Tenemos que tener un sistema. Hoy, en este taller, vamos a hablar de lo que es la clave número uno, que es tener un enfoque cuántico. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Así que si te interesa tratar este tema, entonces vamos a ver que esto es para ti. Listo. En este orden de ideas, entonces vamos a entender primero qué es enfoque. ¿Sí? ¿Qué es enfoque? Enfoque es, como el de la cámara que tenemos acá, estar enfocada es tener la mirada en una sola dirección. Eso es tener enfoque. Tener enfoque es poder dirigir mi atención hacia un punto específico para yo prestarle esa atención. Es dirigir mi interés hacia un punto específico. Solamente los seres humanos podemos tener enfoque cuántico. Yo he tratado de que Mía tenga enfoque cuántico conmigo cuando me voy a tomar una foto y Mía no la puedo. Es como tratar de poner un mico al enfoque. No, no se puede. Tomarle una foto a un animal y decirle quédese mirando la cámara hasta que salga bien la cámara. No se puede. ¿Ok? Entonces nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio de tener la atención y de poder dirigir esa atención. Listo. Después de tener claro. Una foto a un animal. Ok. Listo. Después de tener... Mal. ¿Por qué no me...? Oh, es que... Ya, ya entiendo. Ya... Sí. Mujeres, el link está en el grupo. So... Sí. Está en el grupo el link. Pero de igual manera, déjenme... Yo se los paso a las que no están dentro del grupo. Porque hay gente que no está dentro del grupo. Entonces no tiene el link y me están preguntando. Marimeda, no te encuentro. ¿Dónde estás? Mira, mi amor. Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Mira. Mira. El link te lo voy a pasar. Ajá. Aquí está. Perfecto. Ahí te lo pasé. Listo. Bueno. Te espero aquí adentro. Perfecto. Listo. Ya está organizado. Bueno. Entonces, yo quiero leerte, quiero leerte este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico. He regresado a este tema del enfoque cuántico. Voy a leerte todo el contexto para las personas que tienen este libro que lo habíamos puesto a un lado. Porque estábamos trabajando otros temas que no están aquí en este libro. Les cuento que vamos a trabajar esta semana, vamos a trabajar en Reprograma tu ADN cuántico porque tocamos una palabra que se llama enfoque cuántico y es importante retomar este libro. En qué página vamos a trabajar, me están preguntando, mujeres, vamos a trabajar la página número 146, ¿ok? Voy a leer, présteme atención, por favor, que después vamos a trabajar parte por parte. ¿Cómo se come un elefante? Pedacito por pedacito, eso me lo dijo mi coach, porque yo también tengo coach, porque yo también necesito de un guía que me ayude a organizar todas estas ideas, ¿ok? Todos tenemos un coach en algún momento de nuestra vida. Escuche. Reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención. Esto, si es posible, usted me lo puede escribir en algún lado de su cuaderno. Acuérdese que escribiendo generamos 35% más de atención, ¿ok? Vuelvo y les voy a explicar. Reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con atención. Son palabras diferentes. Voy a seguir leyendo. La sincronicidad, esa es otra palabra que deben de escribir ahí en el cuaderno, la sincronicidad suele suceder por una razón, como te lo dije antes. No existen imprevisiones ni coincidencias. Todo sucede por una razón. Has notado que cuando prestas atención a las palabras, colores, imágenes y objetos en particular, suelen aparecer como frecuencias en tu entorno. Lo que te indica es que la reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención. Cualquier cosa en la que decidas concentrar tu atención atravesará el sistema de filtración de la mente. La atención es poderosa. Esa palabra, póngamela así, bien grande y escriba. La atención es poderosa y me le pone amarillo. ¿Ok? Vamos por partes. La magia se encuentra allí donde tú pones tu atención con una intención determinada. Mujeres, nosotras hacemos magia. Dios mío, ilumíname, Señor, porque he regresado a mi mundo cuántico. El secreto, el secreto para cambiar es enfocar tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura, 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 qué hermos What, what, I can, excuse, excuse me, I don't speak English, sorry, sorry, es que estos son vendedores de, me llaman a venderme cosas en inglés, y estoy aquí en un enfoque cuántico, entonces, I speak English, I don't speak English, ok, la magia se encuentra allí donde pones tu atención con una intención determinada, el secreto, mujeres, para cambiar, es enfocar toda tu energía, no en luchar con lo viejo, ya no vamos a luchar con lo viejo, por favor, por favor, sino que vamos a construir lo nuevo, en consecuencia, un componente más para el logro de descubrirte en equilibrio, amor, y unidad, es la atención, ahí vamos, hasta que salga bien la cámara, no se puede, ok, cabe anotar, nosotros los seres humanos tenemos que ser, cabe anotar, no importa, que tan capaz seas de hacer las cosas, si no, eres capaz de enfocar, muchachas, esto está tenaz, te daré esta asignasis neuronal, enfoque es igual a atención, atención es igual a observación, observación es igual a meditación, meditación es igual a la acción, y la acción es igual al presente, mujeres, y ya que yo descubrí esto, dije, ¡oh! madre mía, intención, mujeres, la intención, es lo mismo que el propósito, es lo mismo que el objetivo, es lo mismo que la meta, es lo mismo que la visión, y ahí es donde está el futuro, entonces, donde pones tu atención, pones tu enfoque, tu observación, y tu atención, te llena de energía, de ahí, la atención, es la que te llena de energía, ¿a qué le estás prestando atención, qué estás mirando todo el día, dónde estás enfocando las cosas, estás prestandole atención a tus problemas, estás prestandole atención a tu falta de de amor, a tu falta de dinero, a tu falta de felicidad, a tu falta, a tu problema, o vas a crear lo nuevo, miren, de verdad, de ahí que la atención es la que te llena de energía, por tanto, la energía, sería otro componente más del amor y unidad, si la atención, es lo que te llena de energía, y la energía, es un componente del amor, y la unidad, me parece, que tengo que prestarle atención al concepto de energía, es que una cosa lleva a la otra, muchachas, estoy leyendo, aún así, ¿y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? volvimos al Espíritu Santo, ¿qué más? ¿qué alegría? mi amor, la felicidad, estoy tan contenta, gracias, Padre mío, por regresar aquí, me fui, me perdí, volví, y volví donde Dios, y a veces nos vamos y nos perdemos y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, y ¿sabe qué, mi amor? no, volvimos donde Dios, volví donde Dios, vamos a leer, dice, aún así, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con esto? ay, no, no entiendo, vamos a leer, aún así, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la energía, con los mensajes, con las señales, con todo esto? pues, para poderlo comprender, es necesario, que entres, en el tema, cuántico, debido, a que según, la física cuántica, en el nivel, subatómico, la materia, no existe, sino más bien, muestra, tendencia, a no existir, y la materia, está compuesta, de pequeñísimas, partículas, que no pueden ser, divididas, en otras más, pequeñas, ahora, me vas a decir, ahora sí, que no entendí, nada, ahora me vas a decir, Maribel, bájenme esa información, porque no la entiendo, tranquila, mi niña, venga, venga conmigo, ahora sí, que no entendí nada, definitivamente, todo es difícil, antes, de ser fácil, dígale a la mente, dígale a su mente, todo es difícil, antes de ser fácil, dígaselo, por favor, todo es difícil, antes de ser fácil, tranquila, respire profundo, que vamos a trabajar, todo es difícil, antes de ser fácil, tranquilita, ok, mi pobre cerebro, se me fundió, necesito algo, algo más simple, así pienso yo, me imagino, que estás pensando, lo mismo, pero tranquila, te lo diré, más fácil, la física cuántica, llamó, a estas partículas, átomos, que es lo mismo, que indivisible, por tanto, el átomo, es eterno, inmutable, indivisible, los átomos, están compuestos, de energía, según la física moderna, el fotón, es una partícula, de luz portadora, de todas las formas, de radiación, electromagnética, es algo así, como las ondas, del radio, la luz, tanto, la visible, como la invisible, la invisible, a su vez, se divide, en infrarroja, y, ultravioleta, además, hay otros tipos, de luz, interdimensionales, que no alcanzas, a percibir, con tus, dos ojos, son mediadores, para cualquier tipo, de interacción, electromagnética, lo que me lleva, a concluir, que eres, un imán, electromagnético, mujer, tú eres, un imán, electromagnético, a mí, no me lo habían dicho, nada, en mi vida, asimismo, el fotón, viaja, se mueve, a través del vacío, a la velocidad, de la luz, donde, su energía, y movimiento, dependen, de las frecuencias, las frecuencias, a su vez, pueden ser, altas, o pueden ser, bajas, donde, cada frecuencia, le corresponde, una longitud, de onda, sin embargo, la longitud, de onda, es, inversamente, proporcional, a la frecuencia, es decir, a mayor, frecuencia, menor, longitud, de onda, y a menor, frecuencia, mayor, longitud, de onda, frecuencias, de ondas, velocidad, de la onda, ay, Dios mío, en qué lío, me metí, te cuento, que este tema, me tuvo, casi loca, a veces, creía, que no, lo entendería, me llevé, ocho, hojas, de cuaderno, escribiendo, haciendo resúmenes, para poder entender, este concepto, muchas veces, pensé, en no escribirlo, y saltármelo, pero, me doy cuenta, de que el ADN, puede ser, modificado, mediante, sonidos, y frecuencias, que esto, esto mujeres, es maravilloso, y sé, que, si no entiendo, este tema, de frecuencias, mi cerebro, no me prestará neuronas, ni te prestará neuronas, para que puedas, reprogramar, tu ADN, cuántico, te pido, que respires profundo, pares de leer, descansa, y más tarde, lo vuelves, a leer, lee con detenimiento, y verás, que lo comprenderás, mejor, sin embargo, ya voy a tratar, de hacerte, yo, voy a tratar, de hacerte la vida, más fácil, dándote, mi propio, entendimiento, de, este tema, vamos, 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 manos, a la obra, hágale pues, mija, pa'lante, pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso, eso me lo enseñaron a mí, en Medellín, Colombia, pa'lante, pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso, y vamos, es pa' allá, vamos, es pa' allá, pa' el futuro, el futuro, es prometedor, el futuro, es lo mejor, bueno, ya nos salimos, pues, salimos, muchas gracias, eso fue lo que escribí, mija, pa'lante, es pa'lante, es pa' allá, pa' atrás, ni pa' coger impulso, ya nos metimos, pues, salimos, a mí, estilo, soy de Medellín, colombiana, paisa, con mucho orgullo, este tema, este tema, ya sigue, eres un imán electromagnético, que es el siguiente, el siguiente tema, y vamos a enfocarnos esta semana, en, volvimos al libro, mira, uno da vueltas y vueltas, y volvimos al libro, entonces, hoy, ¿qué hicimos? hoy lo que hicimos fue leer desde la página número 146, empezamos acá, leímos esta página 147, leímos la 148, la 149, y, eh, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? y leímos toda esta parte, esta semana, vamos a trabajar esta parte, ¿por qué? porque necesitamos tener, esas tres claves, muy claras, para poder, ser mujeres productivas, el reto, hoy es el día número 35, se acaba, durante 10 días, el próximo reto, va, a tratarse, de, el lanzamiento, de, este libro, que se llama, mi papá me dijo, que le mandara un, 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 que le mandara, un, 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 un libro, pero, pero, todavía no me han llegado, acá a la casa, o sea, todavía no están impresos, pero, en estos próximos 35 días, voy a hacer el lanzamiento físico del libro, y ese es el reto, de, el lanzamiento, de cómo romper maldiciones generacionales, que este es mi libro número 10, si no estás inscrita, aquí en el taller, en la escuela cuántica mía, en whatsapp, en el grupo privado, por favor, suscríbete, acá, en este enlace, tú le das click, y ahí, estás, en la escuela cuántica mía, te registras, para que seas parte, de este reto, próximo de 45 días, no importa, que hayas llegado, hoy, en el día 35, va a venir, otro nuevo reto, que es el lanzamiento, de mi libro número 10, de romper maldiciones generacionales, y obviamente, durante el transcurso del reto, el libro, se publicará, y, espero que sea de las primeras personas, que compres el libro, que te lo leas, que, que aprendas, y, vamos a trabajar con este libro, pero, como tenemos este, que era el salto cuántico, que yo había dado, yo había dado un salto cuántico, con esto, pero no había quedado escrito, como yo, personalmente, rompí maldiciones, entonces, me tocó, devolverme, mirar, como fue que yo rompí, maldiciones, para, poder, tener enfoque cuántico, y ser creadora, de mi propia realidad, entonces, este libro, es como, necesario, para entender este, yo hice un salto cuántico, sin darme cuenta, y me tuve que devolver, para poderte mostrar, hablar, que primero, tenía que romper, maldiciones generacionales, para luego, entrar al cielo, pero bueno, esto es un proceso, ok, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, nos vemos, mañana, en el día del reto, número 36, y vamos a continuar, con este tema, de las tres claves, para, ser una mujer productiva, y obviamente, en esta parte, de enfoque cuántico, vamos a trabajar más, porque, como se dieron cuenta, es un tema, cuántico, es un tema, de física cuántica, y la verdad, entenderlo, cuesta, cuesta muchísimo, y yo quiero entregarte, la información, desmenuzada, y con, ejemplos, que tu mente, los puede entender, y que no se quede, en ese concepto cuántico, muy elevado, sino que lo traemos aquí, a la tierra, bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, chao, que estén bien, mañana nos vemos.